Yo no entiendo nada, es que no entiendo, yo no lo entiendo. Ya saltan al terreno de juego XBuyerTeam y porcinos, XBuyerTeam femenino y porcinas para este partidazo, creo yo. Alba, y le damos la bienvenida a Alex Martínez, entrenador de Ultimate Monsters. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí estás, saluda. Buenas tardes. ¿Vienes a espiar a rivales posibles de playoff o como a la contra? Nada, primero ahora disfrutarlo, creo que es un partidazo y vamos a disfrutarlo todos y si eso se da, pues ya lo volverá a ver el partido, pero hoy lo quiero disfrutar como espectador porque creo que es de lo que se trata, también de disfrutar y no solo estar por el trabajo y aún nos quedan partidos de nuestro grupo como para estar mirando al otro grupo. Y Alex, me decías que imponía estar aquí ahora. Sí. ¿Te gusta la visual que tenemos aquí? Es brutal. Para el tema táctico, le pregunto, antes estaba Óscar Covacho, que es entrenador de Quijaltas y me decía que aquí, para ver los partidos, el tema táctico es una locura. Sí, creo que era más subir, lo primero que he dicho, digo, guau, qué locura, ¿no? Entraemos un día, es verdad, en el Cupra, pero como si tuvieras dos, uno lo dedicaba a mirar desde aquí. Si pudieras dirigir desde aquí como Luis Enrique con el andamio, mejor, ¿no? Con gafas, con gafas de sol. Alguno dirá, oye, se le pasa algo, porque aquí no hay sol. Pues nos adentramos en este partido entre X Buyer Team y Porcinas. La suerte echada, armas secretas Spotify seleccionadas. Al azar, obviamente. Y que nos puede deparar, sobre todo con los equipos Queen Salva, dos equipos que tienen una plantilla tremenda, línea por línea. La verdad que sí. X Buyer Team está demostrando que es un equipo competente, tanto en el masculino como en el femenino. Los dos están equilibrados y por ello también llevan dos victorias limpias, ¿no? Con Porcinas y Porcinos, esta última jornada vivimos una remontada histórica de ese 1-5 perdiendo. Sí, sí, sí. Más locura de partido. Se viene de partido intenso. Intensísimo, que va a arrancar con esta bola, que va a caer desde la jaula. Y llega cuando el chat empieza a escuchar cómo pronuncio el nombre de Pimentel, se desata. Cajolín Pimentel. Es que lo hace muy bien, Gonzalo. La bola atrás, para que empiece Marina Barneda. Por cierto, no sé si está Ibai con nosotros, pero anda por Corea. Creo que está pendiente de su equipo igualmente. Aquí viene Cajolín Pimentel. La bola sobre Giró. Aguantó muy bien, Giró. Y será pelota para la que suele arrancar, Abril, cura. Hay veces que se queda, hay veces que cambia con Fátil. Sí. Alex Giró. Giró ante Cajolín Pimentel. Viene Giró, la Sime MVP, se barrió Pimentel abajo. Todo pelota. Sigue. Aguanta Giró. Intenta otra más. Se gira. Alex gira. Sigue para el disparo. Tapó Barneda. Qué difícil aguantar a Giró. O sea, el desborde que tiene esta jugadora es increíble. Y qué bien lo ha hecho la defensa de Pimentel. Marca diferencias. El poder de reacción al levantarse ha sido descomunal. A nivel defensivo… Y ha vuelto a ejercerse la recuperación rápida, ¿no? De la posición corporal, sobre todo. ¡Qué golín! ¡El disparo arriba! ¿Cómo? In extremis, eh, con el conteo para que se sumaran Mappi Vilas y Mel Serrano. Sí, estaban pidiendo pasividad y no se la ha pensado, eh. Bueno… ¡Uy! La roba bien Mappi Vilas en salida. Vaya Roy llega a Mel Serrano para intentar bloquear. Mappi Vilas sobre el banderín. Ahí va la capitana. Va la goleadora que lleva tres en el campeonato. Bien, se rehace la ex del FC Barcelona. Sale Melanie Serrano con la bola. La manda arriba a Pimentel. Viene en el bloqueo de pase. Pimentel atrás con Barneda. Por ahora, ritmo frenético. Faltan los goles, pero velocidad no ha faltado. Lo que sí que al final ha levantado la mano, Ángel, para pasividad. Sí. O sea, un ataque que ha durado casi 40 segundos… 45, ¿no? Un otro. Y de seguida, bueno, al final estas decisiones te hacen también tomar decisiones porque… Vaya pase para Mappi Vilas. ¡Mappi! ¡Tapó a Abrilcura! La Peter Sech de un X Buyer Team le ha quitado la felicidad a Mappi Vilas. Fíjate el pase, ¿eh? Hubiera sido una asistencia excepcional. Ahí había perdido la espalda Melani. Casi, casi, ¿eh? La pide ronce. Sara Roncero tocando para Mappi Vilas. Control con el borde interior. Salta Mel Serrano. Va a quedar prácticamente en uno para uno contra Barneda. La pelota se fue abierta. Llega Pimentel para el cierre. Mel Serrano se entró. Giro, Aneta. Tiene la bola. Pase atrás. Giro, desvío. Bloqueó Porcinas. Le vuelve a quedar otra base a X Buyer, que no desiste en el ataque. Aguantan tres. Se equivocó aquí, Giro. Error en el pase con la entrada de Aneta Costa. Y el desgaste físico ahora que ha supuesto este retroceso a Porcinas, ¿eh? Sí, la verdad que han atacado en línea los tres arriba. Como un tres para tres. No han abierto el campo. No estaban atentidos ahí por si había una pérdida. Pero bueno, contundente la vuelta. Cagolín Pimentel, bloqueado por Giro, la deja votar. Se la queda Abrilcura. Y ya sumamos una jugadora más en cada equipo. Cinco contra cinco. Creo que entraron Raquel Guerra y Pubi. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. La pide al pie Pubil. Pubi en su camiseta. Pubil en el nombre. Mappi Vilas. Bloquea bien. Mappi entrega para Cagolín Pimentel. Espera a Simmel Blot para entrar de un lado. Y Nuria Lyop del otro. Barneda, Ronce. La salida es de Porcinas. La salida es del equipo de Gemita e Ibai Llanos. Defiende por ahora el equipo de los Bullers. De Javi y Eric. Mappi Vilas. Que hoy han venido más macarras que nunca. No he entendido. Todavía sigo sin entender la entrada, ¿eh? Sigo sin entender. ¿Qué tiene que ver el Joker? No entendí nada. Abril Cura. Abril. Aneta la pide al pie. Aneta tocando para Mel Serrano. Conteo regresivo. Va a entrar Simmel Blot. Aquí viene Alex Giraud. Ante Ronce la resta a bailar. Viene Giraud. Disparo. Barneda. Y ha entrado también Nuria Lyop. Y preparada para regresar Adri Martín. En Porcinas. Y Rovira para entrar en X Buyerd Team. Cómo se igualan las cosas, ¿eh? Cuando vamos jugando efectivos. Baja un poco el ritmo, pero yo creo que el nivel aumenta incluso. Sí. Simmel Blot, Raquel Guerra. Vaya cambio de frente al pie. Tiene una almohada y la bota para el control. Cajó limpiamente el gol atrás sobre el broncero. Con el exterior, la entrega para la sueca nicaragüense que le pega por arriba. Y la pelota se fue elevando poco a poco. Por seguridad se lanzó a Abril Cura. Y se ha lanzado muy bien, ¿eh? Ah, me dicen que es porque el Chocas está acompañando a Ibai en Corea. Ah, ahora ya te entendí, Javi. Ahora ya, ya, ya lo pillo. Viene Simmel Blot. Mel Serrano. La tiene que ir muy a Tim. Espera la entrada de Rovira. Ya lo hace. También entró Adri Martín. Tocando Nuria Llob. Nuria se gira. Ron se la roba. Mapi Vila. La tiene Pimentel. Contragolpe para Porcinas. Aquí viene la francesa española. Aquí viene Cagolín. La pierde. La recupera Mel Serrano. La tiene Mapi Vila. Mapi. Con el control. Si es así, vaya palo lanzaron hasta Corea los huyos. Simmel Blot. Simmel Blot. Pisa. Levanta la cabeza. Raquel Guerra. Mapi. Adri Martín. La ex del español femenino. Vaya cambio de Raquel Guerra. Segunda línea. Estaba Abrilcura. Muy bien en la protección de ahí Rovira. Aneta. Salida del X Buyer. Vuelve Ronce. Aneta se va de fuera hacia adentro. Toca para Mel Serrano que se suma al ataque. Aquí viene Mel. Mel levanta la cabeza. Esa Nuria Liop en la bomba central. A ver si se anima a disparar. Nuria Liop prefiere jugar para Pubi. De delantera, referencia. Intenta girarse. No puede. Aguanta muy bien Ronce. Pasa en medio Nuria Liop. ¡Arnera! ¡Buf! ¡Vaya parada! ¡Arnera abajo! Aguanta porcinas. Y que solo estaba Nuria Liop para rematar. Ojo, cuidado con esos despistes que te pueden… Es que solísima. Puede romper partidos. Es que te puede romper el partido. Es que se han fijado en cómo estaba jugando de espaldas. Y al final han ido a la ayuda con un jugador que está de espaldas y se han olvidado del centro. Nos acompaña Alex Martínez, entrenador de Ultimate Móstoles, para analizar el partido. Este tremendo encuentro. El duelo de la fecha entre X Bujertín y Porcinos. Aneta. Aneta con la bola. Se le escapo a Ronce. Pase por medio. Pubi deja descargada. Dos para uno. Va Mappi. Va a cagar. Gol y Pimentel. Sigue Pimentel. Pase para Mappi. ¡Palo rebote! La tuvo Porcinas. ¡Adri! ¡Fuera! ¡Cuánto palo! ¡Al palo! No sé cuántos palos van hoy. Madre mía, la que ha tenido Mappi. No sé cuántos palos van hoy, eh. Impresionante. Qué buena la conducción. La goma fijada, como ha esperado hasta el último momento para ponérsela. ¡No tengo ganas! ¡No tengo ganas! ¡Tranquilo! ¡Qué ganas tienes! ¡Uy, no! Vaya recorte. Bien Aneta. Tranquilo, Javi. Tómatelo con soda. Pase largo. Adri y Mertín. La tiene en el medio. Cagoli Pimentel. Remate fuera. Hoy vino ácido, Javi, eh. Pero me gusta, me gusta el macarrismo. No pasa nada. Te quiero igual, Javi. Voy a celebrar los goles en plan macarra. Cómo te quiero, Javi. Balote Aneta. Arriba para Pugil. Qué bien la aguanta. Llega Mel. Mel la controla. Pase arriba. Robó muy bien. La tira otra vez. Ahora el Xbuyer Team con Clara. Remate. Pega en Pimentel. Rovira. Viene Mappi. Viene en el repliegue Xbuyer. Termina haciéndose con la bola Mappi B. Y la remate de larga distancia. Abril Cura. Remate con el pecho. Y se la quedan dos tiempos. Es que cuando arma el misil, Mappi Bidas. Sí, sí. Es que le da igual la distancia que haya. La posición. Tiene un tiro espectacular. Y muy atenta a Abril hoy. Abril Cura. Pase largo. Aguanta muy bien Pimentel. Rebote para Rovira. Este es buena para el Xbuyer. Sigue Rovira. Pelea hasta el último momento. Pero salta. En defensa Simmelblot. Barneda. Tocando porcinas en el medio. Simmelblot. Cagolín Pimentel. Y porcinas con una salida de balón buscando la amplitud absoluta del campo. Vaya pase en la vuelta. Sí, la verdad que están dándole bastante amplitud. Intentando encontrar los espacios por dentro para salir. Y todo lo contrario de Rovira, ¿no? Que ahí está Martina, la verdad que está trabajando muy bien con Simmel ahí aguantando espaldas. Y las dos o tres acciones que han conectado con ella generan mucho peligro. Dos maneras diferentes que están encontrando ahora mismo. Iris Domínguez, la tractorcito que tiene porcinas. Llega a guerra. Disparo arriba. Todos por arriba del larguero. Ritmo frenético que está teniendo este partido tremendo. El que nos están ofreciendo, Xbuyer, Timmy porcinos. Qué bien lo ha visto Iris, ¿eh? Iris Domínguez. Mappi Vila, Raquel Guerra en funciones ofensivas. Va Mappi sin ángulo. Abril cura. Un poquito precipitada ahí, Mappi. Aneta. Aneta lleva el balón. Clara Sanz clarifica. Abriendo para Rovira. Pubil ante Simmelblad. Pubil cuerpea. Aneta. Pase abierto. No hay una remetadora en la nulia. La segunda acción después de contactar con ella es tremenda. Tener este perfil de delantero o delantera que te baja balones y clarifica es importante. También es verdad que a veces significamos que decimos, bueno, le das arriba y que te la baje. También hay que facilitarle, ¿no? A veces el recurso y que le aproveche ese cuerpo o ella, ¿no? En este caso. Y la verdad que lo está haciendo fenomenal. De espaldas a portería y se están aprovechando las compañeras. Hay que fijarla así de espaldas. Lo que te da también es amplitud en las dos bandas. Es un posible pase. Es increíble la función que hace Pubil. Simmel se apresura un poco. La recupera Rovira. Por ahora muy ordenado X Buyer Team. También lo propio Porcinos. Igual ahí Porcinos. Se ven arriba y eso con el punto así es arriesgado. Error de salida. Rovira está atenta porque el pase iba sobre Mappy que quedaba sola. Abril cura. Pase para Clara. Se le va el control. Saque el lateral en los primeros once minutos. Esto está cero X Buyer Team. Cero Porcinos. Aquí vienen las de Rosa. Con Raquel Guerra. Simmel Blot. Raquel atrás para Marina Barneda. Carolín Pimentel. Caro atrás. Con Simmel. Se resbala Simmel. Sin embargo el pase es bastante bueno. Se eleva muy bien Mel Serrano. La central del Barça que lo hace de maravilla. Aneta. Raquel Guerra. Contra. Mel Serrano. Arriba. Puby. Vaya duelo. Y aquí si no aparece Iris le iba a ganar Martina Puby que reclama falta. Decía que la tomaba. Simmel Blot. Clara Sanz. Giro. Nuria. Nuria levanta la cabeza. Le caen tres. En cualquier momento que tiene la voluna de X Buyer siempre saltan tres de Porcinas. Centro de Rovira. Segundo palo no hay rematador. Normal. Partido intensísimo. Sí, sí, la verdad sí es. Es intensísimo y sobre todo porque tienen muchas transiciones y no solo por pesca sino porque tienen la verticalidad, ¿no? En diferentes aspectos cada una pero la verdad que es intenso cada una con sus armas y la verdad que muy, muy, muy muy bonito de ver. Lucha de líderes. Sí. Adri Martín. Raquel Guerra, perdona. Alex. A rebote. Brincura. ¡Gol! 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 ¡Deporcinos! Llega su cuarto gol en lo personal Mappi Vilas, goleadora del campeonato. Mappi pone el primero, creo, el primer error de Abril Cura. No perdona Mappi Vilas. Y bote, ¿no? Sí, dispara bote pronto, incómodo. Y no sé si Gemita lo ha llegado a celebrar, ¿eh? No estoy segura, ¿eh? No, no, está saliendo un látigo. ¡Gabina Púbil, Barneda! Lo ha dado todo, ¿eh? No da tiempo de análisis este partidazo que estamos viviendo, ¿eh? El tema es ese, que si tienes una depredadora del área como Mappi Vilas, es que... Sí, sí, la killer no falla, ¿eh? Raquel Guerra, salida limpia de balón con Simmel, que se le va algo largo. ¡Póndale luz a ese túnel! Aquí la tiene Cagolín, robado a Púbil y es córner. Juego muy bien con los espacios, ¿eh? Por fin, a nivel de salida de balón y como solo fija ahí con Púbil arriba, al final la dividen en dos y tienen buena salida. Dentro de... Ahí la tienes. En el agujero ese. Y huele a pizarra esto, ¿eh? Huele a jugada de pizarra. Llegará Ronce para el servicio. Buscando a Simmel. Termina siendo Púbil la que despeja. Mel Serrano en el salto. Raquel Guerra, que bien aguanta la ex-Fútbol Club Barcelona. Con tal y gemita no se vaya a desmayar como Wanjar en el torneo de Fortnite de Rubius. Todo bien. Clara Sanz. ¡Qué bien! La tiene Núria Aljó. ¡Oh, era buenísima! Qué visión de juego tiene esta jugadora. Es increíble. Estaba haciendo el recorte y ya tenía la cabeza arriba. Sí, sí, sí. Amagado ya tenía la cabeza arriba. Su segunda acción era... La tenía clara. Balón arriba. Mel Serrano. Aquí la tiene Púbil. Qué bien descarga. Esta es buena para el empate. Aquí viene el ex-Ino. La pone entre líneas. Cagolín Pimentel la roba. Y sale ahora por si no es el contragolpe. Clara Sanz se hace fuerte. Le toma de la camiseta claramente ahora. Cagolín Pimentel. Es falta para X Buyer Team. Clarísima, como una catedral. Sí, sí, sí. Tenía que pararla de alguna forma. Y esa camiseta aguanta porque es de Oisho, obviamente. No se rompe. Mira que le tiró de la camiseta de una forma descomunal. Y tenía que ser Oisho, que es el main sponsor de la competición. Esas equipaciones de Oisho aguantan todo tipo de tirones de camiseta. ¡Simmel Block! Calidad ante todo. Calidad en la equipación ante todo. Y estética, y estética. Muy guapa esa equipación de Porcinas. Muy guapa la equipación de X Buyer Team, para que no se me enfade Javi. Porque si no, empezaré a decir cualquier arma basada. Nuria Diop. Nuria con el córner. Levanta la mano para buscar alguna rematadora de cabeza. Pase atrás. ¡Mell! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se juega Raquel Guerra? Es que va a todas, eh. Raquel… El trabajo que hace es impresionante, eh. Además, con muchísima seguridad. Sonríen los sponsors. Nuria, saque larguísimo. ¡Pubil! ¡Barnida! Es que Pubil ahí… Pubil ahí es un peligro inminente, Álex. Sí, la verdad es que… La verdad es que lo toca todo, eh. Es una locura. Ronce. Salida de pivote pura. Atrás. En un movimiento se sacó a tres de encima. Sí, sí. Le quema el balón a los pies, eh. A Ronce. A la que por fin nos hace el campo grande, domina bastante ahí el juego. Qué bien protege Mel Serrano ante Mappi Vila. Balón largo. Se duerme Giró. Llegó Raquel Guerra, pide falta, sí. Y asume la falta ahí, Álex Giró. Asume la falta, Álex Giró. Es que, claro, se descuida levemente a Alex Giró, llega tarde y le da un toque ahí a Guerra. Es buena falta esta, eh. Claro, es que se iba sola. Es clarísima, es clarísima. ¿Cómo que no falta? Los Buller dicen que no es falta. En serio, en serio, protestame las que sean protestables. ¿Qué haces José Jardín discutiendo con Rubén Casas? Con Sergio Ruz, perdón. Esta no es protestable. Esta no es protestable. ¿Tú no has visto a mí protestar alguna vez? Esta no es protestable. Esta no es protestable. No había pillado. Gemita, esto parece que aquí no hay quien viva. Gemita, están en la planta cero y en la planta uno están los Buller. Esto es una locura. Esto parece que le quiere romper el techo. Mira, mira, mira. ¡Vos! ¡Vos! ¡No, no, no! ¿Esto es una escena? No, no, no. Esto es increíble. Esto es… ¡A que me tiró un peón y te lo comes! Bueno… Centro, segundo, palo, Púbila, deja pasarle carga en guerra. Esto no tiene sentido. Aquí llega, aguantando a Rolse. Atrás para acá, golin Pimentel. Muy bien apretado. Sí. Muy bien apretado, bien salido. Las llevas al campo de bales. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es una muy buena noticia para Porcinas la vuelta de Iris Domínguez. Y tanto, y tanto. Es una jugadora que, en teoría, entre comillas, no la destacan tanto. O no es la comercialmente más llamativa, pero cumple a cabalidad. Sí, mantiene muy bien el balón. Tiene esa chispa también de velocidad, de despunte. Muy buenas noticias para Porcinas. No, no, no. XP2 Team. En el chat. Esto es increíble. Hostia. Vamos a momento de… De dados. Rocío, ¿qué quieres? Un siete. Un siete, dale, va. A ver. A lo mejor le está ligando la contraria, ¿eh? Y un tres, ¿ves? Bueno, ¿no? Se van por arriba para que caiga uno por debajo. Sí, sí, sí. Y del otro lado… A Jordi Ross. Tractorcito Ross. A ver, ¿qué quieres, Jordi? Un seis. Un seis, vale. Gentleman Ross. Ross. Anda. ¡Mira! Pues ahí está. Ross sabía cosas. Ross sabía cómo trucar el dado. Han puesto mejor el peso, esta vez. Muy bien. Muy bien. Pues ahí está. Seis contra tres, ¿no? Sí. ¿Salió? Perfecto. Cinco contra diez. Sí, quitando las porteras, entre comillas, sobre todo en defensa. Sí. A ver, con tantas jugadoras, sobre todo el equipo que tiene el seis, es preferida que la portera se quede, ¿no? Sí. Totalmente. Incluso en el seis, en este caso son cinco, ¿no? Sí, cinco de campo. Claro, al final mantienes uno y te lo juegan cuatro. Al final la pérdida la tienes ahí. Siempre tienes que tener a alguien atrás, ¿no? Exacto. Para que te reparta balón y juegue de vértice. Claro. Al final es un poco como ese portero en el futbol sala, ¿no? Con el portero jugador que te va muy solo moviendo. A mí me llama la atención que vayan todos en horizontal. Aquí viene Iris, remate, le ha ganado Giroud. No hay portero. Y Abril no va a llegar. Claro. Aprovecha el bus. Claro, claro. Inteligencísimo Abril, cura. Aprovecha el bus. Te digo, no entiendo que haya ido en horizontal todo el equipo de cocinas. No lo entiendo. Lo estábamos hablando. Justamente es moverlo del avalado y encontrar el momento, ¿no? No había alguien que repartiera balón atrás. Claro, claro. Al final son dos jugadores que no han tenido ni que moverse a nivel horizontal. Nada, nada. Pues le han venido hacia ella. Y ahora mérito tremendo de la defensa de Keith Weyer para aguantar ese disparo de Iris. No los fijan fuera. Y al final va rotando y encontrar el momento. Y ahora sí, Mel Blod y Raquel Guerra para pelear contra el mundo. Pubil ofrece de bloqueadora. Mel Serrano, Ale Giroud. Pase atrás en la semiluna. Viene Mel. Por el gol que le puede valer doble, la tiene Giroud. ¡No llegó Pubil! ¡Ostras! A ver, no solamente es un tema de posicionarse bien, sino que hay que ser paciente. Sí, exacto. No precipitarse. Tienes 30 segundos para... Te sobraron 16. Es que es una oportunidad de oro. Al igual que Porcinas, es que se apresuró demasiado. Sí, sí, sí. Lo hay que verse y se lo transmites a los jugadores, jugadoras. Y en ese momento, al final, son situaciones que también tienes que tomar una toma de decisión. Pero sí que es verdad que hay tiempo. Sí, hay tiempo. 16 segundos de posesión de un lado y no sé si 20 del otro. Exacto. Mappi Vilas. Mappi para Ronce. Mel Serrano. Abril Cura. Mel. Mel la interrumpe en el pase. Mappi Vilas la recoge. Nulealio, aquí viene Raquel Guerraca ante Alex Giraud. Pase atrás para Mel Serrano. Para el minuto 19 vamos a llegar. El pase al medio. Ojo que la retoma ahora Alex Giraud. Aquí viene Kibuillardín, pasa arriba para Pubil. Pubil, la deja el cortito, remate, Barneda. Qué bien confina Pubil. Qué buena jugada, eh. Qué buena combinación, qué buena pared. Y… Fíjate, qué bien se la deja. Se la deja servida, eh. Sí, el tiro muy centrado, eso sí. Fácil para Marina. Mappi, el autopase con la espuela que sí le sale. Es lo que has dicho, que no solo de frente en esta acción, sí porque era muy claro. Pero al final es hacia los lados, como tú comentabas antes. Sí. Te descargas y puedes jugar fuera muy, muy, muy bien. Rocío, Alex Giraud. Aquí viene Kibuillardín. Pase largo para Pubil que aguanta. Y ahí Simmelblal le ganó esta. Adri Martín. Le compra la falta ahí el árbitro. Pubil dice que no era infracción. ¡Pero que se cae, eh! ¡Pero que has pitado! ¡Madre mía! Espera, espera, espera. ¡Pero que has pitado! ¡Pita! ¡Pita miedo! ¡Pita miedo, tío! ¡Llorad un poquito más, que me gusta! Venga, que los escucho, chicos. ¡Pita miedo, tío! No veo nada. Los vecinos de arriba y abajo iban a tener… ¡Suna la polla, que no vea nada! ¡Qué bien! ¡Epa! Aquí viene Adri Martín. Remate fuera. Hoy los vecinos del primero y la vecina de abajo van a tener discusión en la reunión de… Sí. ¡Pitao el animal! ¡Qué pitao! ¡Qué coño ha pitao! Oye, que se ponga la camiseta a jugar él. ¡Que se la ponga! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! Ronce, Adri Martín, la controla, protege. Reclama una agresión con el brazo de Adri Martín. Ahí Clara Sanz la tiene que agolín Pimentel. Atrás para Simelblot. 20 segundos quedan de este minuto añadido. Ventaja mínima para Porcinos. Lo dejan todo abierto para el segundo tiempo. Buen primer acto, tanto de Porcinas como del X Buyer Team. Mappi Vilas, anticipada con Alex Giró. Mappi Vilas en el duelo de Dorsales 10. No sé si le quedará una última. Se lleva el silbato a la boca Ángel Rubio. La tiene Mel Serrano. Se acabó. Se acaba así el primer tiempo. Al final tenemos la intencionalidad de que queda poco, te vas hacia arriba, esperas cuando el quiera girar, conectar dentro y al final te da el pasillo de la compañera. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya suerte, tío! ¡Vaya suerte! ¡Llora un poquito más! ¡Llora por la falta! ¡Llora! ¡Llora, baby! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora de vecinos! ¡Llora, baby! ¡Llora! ¡Llora! ¡Dadme más lloros! ¡Dadme más lloros! ¡Vistete de Sallans! ¡Gemita, va! ¡Gemita, va! ¡Opa! ¿Qué bebista de qué? ¿De Sallans? De Sallallines, va. Pues también te ganaría, como les dice a los Sallans. Sí, 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 igual que la semana pasada, que metieron 800 goles, va. De entraros en el partido, que por si no os habéis dado cuenta, vais a ir otro. Pero, Gemita, Gemita, pero tú estás viendo y eres consciente que has jugado con uno más, ¿no? Esta primera parte. Ah, ¿con el árbitro? ¡Ay, la típica, eh! ¡Qué poco crítico sois! Con el árbitro y con los que están subidos en el andamio, que no veas tú. No veas los de la andamio. ¡Qué poco crítico sois reclamando falta de goles! Han gritado tres goles que no han entrado. No veas, ¿no? ¡Llorate un poquito más! ¡Que me gusta, linda! ¡Llorate, llorate, llorate! Flavio no está. Habrá el plan C, sí. Despega palos a cualquiera, llevamos palos nosotros, lleva palos todo el mundo, pero bueno. Así el vecino del primero se la pasa bien, no pasa nada. Menudo duelo. Ahí van. Kuti, el mini P.E.K.A. como le llama Ibai, ante Roger Carbó. Vaya, vaya cara a cara vamos a tener. Espectáculo asegurado. Sí, sí. Y repiten, ¿eh? Otra semana más. Mini P.E.K.A. ante Roger Carbó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo? Ahí va. Tienen que parar. Jaimitada de… Jaimitada… ¡Que era broma! Jaimitada de Belillas, eh. Se apoyó en el botón. Que te la has creído. Jaimit… Ahora qué, Javi, ahora qué. No sabe cómo han salido primero, tío, que le enfoquen, macho. Joder puta. No me gusta que le enfoquen. Belillas con la jaimitada del día. Chupando cámara. Belillas, jaimitada. Javi, sanción. Aquí va. Roger Carbó. Ahora sí. Ante Guti. Ahora sí. A ver, hay Guti, ¿no? A la hora de defender o a Roger se van a exigir mutuamente en transiciones. Pero vamos… Guti ante Roger Carbó. Se apagará el semáforo. ¡Ya! Y cae la bola de la jaula. Será pelota para… Porcinos. La ganó Guti. Y recuerden, uno para uno con portero. Briones amagó al límite del borde del área y le gritan… No salgas. Guti. Roger Carbó. Aguantó. Bien, bien, Roger. Mantiene el balance. Va Roger, que es una locomotora humana. Pero más rápido también es en defensa, al parecer, Guti. Aquí viene Roger. Vaya duelo. Viene Roger Carbó. Amaga Roger. Se capó a Roger. Remata sin balance. La tiene ahora Briones. Corre el mini P.E.K.A. Corre Guti. Aquí viene Guti. Sigue Guti. ¡Gol! 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 ¡Depispeca! Ya sabe que el balón va a ir ahí. Los dos primeros metros ya los aprieta. Y ya sabéis, se la va a encontrar por encima. Muy bien, Guti. Qué potencia y habilidad tiene este jugador. Es increíble, eh. Muy bien. En nada, tres para tres. Roger Carbó que lo va a esperar. Va a esperar a Beguer. Vaya duelo entra Pablo Hernández. Beguer con Roger. ¡Gol! ¡Oh, Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Saca la Briones! ¡Adiós! ¡Vinipeca! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! No entiendo la cabina presidencial. No entiendo nada. Briones. Guti. Se ha puesto esto… A pedir de boca. Dos, uno. Guti, a la derecha. Pablo de abajo la tiene ahora. ¡Aguanta Beguer, Pablo! ¡Qué bien cruzada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Porcinos! Don Pablo Hernández pone su cuarto en la personal y el tercero hoy de Porcinos. ¡Qué bien cruzadita, eh! ¡Qué bien cruzadita! ¡Qué técnica tiene Pablo! No, no, no. Hoy no entiendo nada. ¡Beguer! ¡Belillas! Lo que pasa es que el de sonido hoy llora, eh. ¡Belillas, remate fuera! El de sonido y con los gritos. Entre mis gritos de gol. Sí, sí. Los Macarras y Gemita, hoy estamos… Va de gritos el día. Una, hay otra, hay otra, hay otra. Tranquilo, que hoy no te van a hacer el hilo de Twitter. Tranquilo, lo estás haciendo muy bien. No te van a hacer el hilo de Twitter, tío. No, pero ¿cómo sabes? Sigo las palomitas ahora. Guti. No sé con quién va eso, pero bueno. ¡Briones! Para el árbitro, que esté tranquilo, que siga así, que no le van a hacer el hilo de Twitter. ¡Briones! ¡Sigue Briones! ¡Briones! ¡Pelea la pelota, aguantó Briones! ¡Pase Guti! Llegó Beger para el cierre. Capi para el suelo. ¡Borazo! ¡Gooooool! 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 ¡Pero te digo algo! 89,7 por ciento del gol es de Briones. Qué barbaridad. De repente, ha sido jugador de campo y asiste. Lo demás es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. 1-4, viene Rouget Carbó Rouget, Rouget, Nadir Rompe muy bien Y recupera la pelota ahora Óscar Kohl Ojo Nadir a punto de perderla La tiene Guti, autopase, viene la protección No hay falta Dice que hay falta Angel Rubio La de José está perfecta adelante Y bueno Sería buen momento para meter la cámara térmica Si está calentando el partidito Yo creo que estaría todo en rojito Todo estaría hirviendo Bueno Briones 6 para 6 Kohl Salta Adri Jimeno, la tiene Briones Buen juego de pies entregando para Jacobo de Liencres Jacobo, gol Jacobo en largo No la puede manejar Jacobo, saque lateral Hoy el brazalete del capitán se lo han dado a Guti En los partidos anteriores creo que lo había llevado Jacobo Rouget Carbó, Belillas Ahí la tienes Pedías la cámara térmica pues Ahí la tienes Toma cámara térmica de Gatorade Belillas Hoy algunos jugadores, Belillas Uno de ellos con ese sweet patch Para mediciones importantes de Gatorade Adri Jimeno Adri Jimeno Aquí viene Beguer, zafa el primero Recuperó Kohl, viene Jacobo Pablo Hernández la pide solo Va Jacobo Se la tomó para él Jacobo Golazo De Jacobo No perdona Y llega el quinto de Porcinos Y mira que la primera acción la estaba pidiendo Pablo Que era un pase súper sencillo Que se acabaría en gol casi seguro Pero bueno, ha definido bien al final Sumando ese gol al marcador Aquí viene el X-Buy y la vuelven a perder Salta el choque, recupera la bola Creo que ha entrado Iker al carazo Me pareció verlo ahí de refilón No, todavía no ha entrado Iker Entra Oma Begoes Pasa sobre la izquierda Ahora va a recibir la bola Nadir Luan Plena línea divisoria Pase con el exterior Para el bendecido Eribo God bless Nadir Falta de Anthony Hernández En la zona perimetral de Nadia No tocas balón en ningún momento O sea, no proteste lo improtestable Fíjate Sí, sí Distancia ¿Está bien, Nadir? Y falta fugosita, eh Tiene muy buenos pegadores Pablo Hernández y God bless Eribo Dos en la barrera Uno es Pau Yastarri Y el otro Adri Jimeno Los dos del bloqueo en la barrera Pablo Hernández Dos contra un pegador como Pablo Hernández Eso es arriesgado Ah, ya llamo a Belilla Ya me parecía raro Pablo Hernández Pues mira, justo Justo Dos contra Pablo Hernández Hay que arriesgar, eh Sí, sí Hace un minuto de calma Le hace falta, creo que, a Buller Para tener tranquilidad Y empezar a, bueno A afrontar estos minutos Y sobre todo con el talento que tienen Para poder Intentar acercarse en ese marcador, ¿no? O sea, la locura te puede llevar A dos lados opuestos, ¿no? Ha entrado Cárdenas En porcinos Cole Pocos minutos ha tenido En esta Kingdom Cup Cárdenas hasta el momento Cole La pedía Jacobo Cárdenas Ahora arriba Pablo Hernández Vaya combinación Pablo Hernández Las deja servida Para Cole Intentaba el autopase Mejor en la vuelta O Mavego Falta clara de Oscar Cole Ventaja de cuatro En el marcador Todavía con las armas secretas Spotify pendientes Partidazo El que estamos viviendo Entre X, Buller, Tim y Porcinos Jornada tres Belillas Pase arriba La va a ganar Cárdenas Prefiere dejarse el abriones Pablo Hernández Gol Nadie salta Se queda enganchado Belillas Jimeno Golble Serivo Ante O Mavego Sigue el golble El autopase bueno Yastarri mejor Protegiendo la pelota Sale jugando Capi Con O Mavego Viene en la vuelta Golble Serivo Es la última en tocar La golble Vaya recuperación, ¿eh? No era fácil Ir a por ese Balón una vez Estabas arriba del todo Y perdido Está totalmente superado El esfuerzo del trabajo Al final nadie le salta El mundo recula Dos pasitos Para ordenarse Y él hace el trabajo Para ayudar también Al compañero La verdad que ha estado Espectacular Yastarri Adri Jimeno Belillas Nadie se ofrece cerca Abre los brazos Como pidiendo compañía Adri Jimeno en cuenta Antony Hernández El ex del San Cugat Fútbol Sur Disparo de Antony Pega en Pablo Jacobo de Lien Crece en el salto Col Jimeno Antony Atrás para Adri Jimeno Este juega para Capi Metía la pierna Col Capi Yastarri La deja pasar Pero está Omavego Aquí viene Buyer Omavego Jimeno La verdad que Si la verdad Es su tendencia Natural En ese juego Lo haces bien Ellos saben Que con balón Van arriba Sin balón También les gusta Robar en campo Rival Nos están cuidando Porque vayan En el marcador Y metiéndose atrás Y dan una iniciativa Buyer Que también podría ser Un problema Al final ellos Si se conectan Y gestionan Pueden hacerte mucho daño Y siguen la misma tendencia Y la verdad Que eso ya les ayuda A defender arriba Antony Hernández Vaya pase Cuchereo Para Omavego Está en el área Llegó Y volvió Nadir Rua Qué gesto más bonito Sobre todo Con jugadores tan verticales Y tan rápidos Sí, sí La vuelta de Nadir Para mandar la córner Jugada de laboratorio Del Buyer Se mueve Yastarri Se mueve Jimeno Se ve el Ruggé Lo soltaron de la barca Nunca se la dieron A Ruggé Que quedaba solo Ganaba Cárdenas Habían hecho El desmarque de Ruggé Escarbó A la perfección Y no se la dieron Trabajo de Bizarra Bueno Sí Beli Yast Beli Controlaba con el muslo Le acompaña en paralelo Ahora Adri Jimeno Adri Antony Hernández O Omavego Intentando no caer En fuera de juego Pasa el cuchereado Llega Jimeno ¡Tapadón de Briones! Lo de Marc No se explica No tiene explicación Es que ocupa muy bien Los espacios en portería Buah Ruggé Carbó Llega Antoni Hernández Jugadita con Belillas Láser en el vértice del área Viene Belillas Hace un buen bloqueo corporal Tapadón de Briones Yastarri fuera Lo de Briones En el chat ponen Briones Debería ser ilegal ¿Debería ser ilegal? En el chat Muy bien Dejándole el espacio Para que pudiera ir por fuera Belillas Ha sido espectacular Como lo ha bloqueado Y han tenido ahí la ocasión La verdad que muy bien Kotble Serivo Control Con el pecho Luego El segundo manejo de balón Se le fue largo Omo Bego Belillas Entre tres Lo tenía difícil Lo intentó al menos Omo Bego Adri Jimeno Busca X Buyer La reacción en 31 Adri Jimeno Bola para Belillas Salta Kotble Serivo Belillas intentaba Mandar un pase frenético Hacia arriba Bloquea muy bien Oscar Cole Salta Nadir Aquí comienza La idea de ataque De Porcinos Con Pablo Hernández Que toca de primera Toma y dame con Cole Jacobo viene a pedir la bola De espaldas Toca de primera Se lo hacen bien Hace el campo grande Y aquí pues al final Te exige ¿No? Y exige detrás de balón Y encima cuando lo tienes Tienes que ir a marcar Entonces al final Ya te cansa el rival Ya con balón La verdad que esto Lo hacen bien Lo tienen bien trabajado Y claro Con un resultado a favor Exacto Cárdenas Mini P.E.K.A Guti tocando con Cárdenas Marc Briones Aguantando Contemporizando Rascando segundos Claro Prisa no tiene ninguna En esta liga Lo de rascar Es muy famoso Sí, sí Briones Briones Arriba En largo Buen pase Mejor Antonio Hernández El rebote Le cae a Jacobo La bola sigue siendo Para Pablo Pablo Ve como Antonio Es el último En tocar la saque De banda Para Porcinos Y va a entrar Nico Santos Está muy cómodo Porcinos Jugando ahora mismo Tiene la posesión Del balón Tiene la tranquilidad Para jugar El pase fácil No jugársela Está muy cómodo Sí, es lo que te comentaba Al final El problema un poco Es cuando vayas a saltar Si le saltas a portero Al final ya vas descuidando zonas Y lo tienes que hacer bien Si no te quedas bien puesto Y lo están dominando bien Sobre todo con el tema No te equivoques con los gestos Nico ¿Estás bien? Yastarria comenta Que hay una agresión Por parte de Nico El braseo Vale Yato dice que no Ambas versiones Yastarria sigue reclamando Una posible agresión De Nico Santos Belilla Rugge Carbó Recibiendo de espaldas A puerta Puntea hacia arriba Adry Jimeno Adry Balón suelto En la círculo central Aquí llega Samba Beguer Aquí viene Beguer Creo que Trastavilla Solo con el césped Nadir Nadir Lo arremate Jimeno Sí, sí Beguer se le ha quedado El pie un poquito Clavado en el césped No sé si quería chutar O quería dar el último pase La verdad Me da la sensación Como que ha dudado Si fuera Si golpear ¿No? Si cayó Una descoordinación Sí Briones Está Belillas por fuera Bien lateralizado Nadir Qué buena protección De balón Genera volumen ofensivo Juega sobre Godbles Eribo en el vértice del área Godbles pisó Remató Fuera Jugada muy de fútbol Sí, mucho Sí, sí De hecho Nadir la pedía atrás El pase fácil Para pegarle Lo mismo que antes Con Jacobo y Pablo ¿No? Que comentábamos Final Llega Beguer Pierde la bola La gana Eribo Pisa y toca Juega sobre Cárdenas Tranquiliza todo Con Nadir Loa esperando El Dominican Power Para entrar Llega Nico Santos En el área Tapó Capi Segunda para Nico Nico espera Cárdenas Balón para Godles Fuera Es que Están aprovechando además Las segundas oportunidades O sea Están quedando rebotes En el gol de Jacobo Es cierto que es un rebote Sí Pero también hay que estar allí Claro, claro Antonio Hernández Tiene gran cuota de suerte Ese tipo de acciones Pero también hay que tener presencia Entró Iker Ahora sí Debutando en esta Kingdom Cup Y al final En el gol de las chicas También ha pasado lo mismo ¿No? Vale que hay un rebote Que hay un rechazo del portero Por ahí estaba el atacante ¿No? También puede haber un defensor En ese momento Y a veces Bueno Tienes que estar Tienes que estar Carbó Iker Alcarazzo Conseje ahí con Godless Iker Pero no Iker Si ves que no llega No hagas la caga por detrás O sea Si ves que no llega Si llegas vale Pero si ves que no llegas No Sante lateral Cárdenas Robó muy bien Anticipó Jimeno Esta le sirve A Kiss Buyer Team En la conducción Se le va ancha Gran servicio de manos Para Porcinos 35 Nos acercamos al doble dado Que a lo mejor Podría ser El respiro de Kiss Buyer O liquidarlo Porcinos Y están apurando mucho Para las armas secretas No sé yo Si es Bueno o malo Depende ¿No? Vaya que triangulación Con Guti Pase largo Nico Santos Si el resultado Tienes a favor En final Aguantas al máximo Es algo obvio No enseñarle al rival Llega ahora Iker Iker en la individual Sigue Iker Ante dos Ya no pudo La tercera Alcabala Ya le multaron Aquí viene Pablo Hernández Pablo, 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 Pablo ¡Fuera! Está bien Ahí ha hecho Beger Ha hecho la diagonal perfecta Ha hecho Beger Lo ha hecho perfecto Y entra Dorquis Y menos Beger Le toca encarar en ese uno Para uno A Cárdenas Beger Saque lateral Para Porcinos En menos de dos minutos Dados Con cartas Con armas secretas Spotify pendientes Sacará Cárdenas Nico Santos Recibe con bota interior Nadir Loa En zona de pivote Jugando para Mini Pekka No tiene prisma No tiene prisma Tranquiliza todo Briones Con Guti Hoy nos acompaña Alex Martínez Entrenador De Ultimate Monsters Aquí viene Nadir Nadir la pide Dorquy Nadir remate ¡Fuera! Pasó a milímetros del palo Sí, sí A milímetros del palo Ha ajustado muy bien A ese ladito Jimeno Luego nos va a acompañar Elba de Vega Vaya spoiler Ah, no podía Vale, perdón Antony 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 aguantando Nadir Atrás Jimeno Belillas Belillas levanta la cabeza No quiere verticalidad Intenta perfilarse para tiro Belillas no lo dejan Toca muy bien Con Adri Jimeno Nico Santos Envuelto en labores defensivas La recupera Porcinos Llega Nadir Y nadie le llega la presión Rugger abierto Beguera arriba Y Belillas también arriba Aquí viene Dorquys Dorquys va a encalar Velocidad de Dorquys Tapadón de Capi Vaya parada Y además a Bocajarro Borner para Porcinos Su palo ahí Parece que sea sencillo Porque lo estás tapando Pero a veces estás más pendiente De que te retire cruzada Porque es el ángulo Que ve más lejano Para Nadir En la frontal Recortó muy bien Se capó de Belillas Surdazo abierto Y arma secreta Pedida Por X Buyerdín Respuesta de Porcinos Spotify más Spotify Buyerd Carbó Se encuentra con el pecho De Briand No hay minutos Para San Suérez Igual doble Claro Huele a algo Huele a algo fuerte O puede ser un farolazo O puede ser un farolazo Claro Vale Shootout para los Buyerd Shootout para los Buyerd A ver O sea Contra ¿Qué tiene Juvenal? Juvenal es Diogo Vamos a ver ¿Qué tenemos, Juve? Shotout También Shotout para los Buyerd Anda Se han puesto de acuerdo Vale Par de cartas tochas Sí Bueno Momento Decisivo también Sí, sí Para lo que viene ahora Y no puede fallar cargo Por eso No puede fallar cargo Momento de acercamiento total Claro Que puede pasar del todo al nada Porque marcas ahora Falla rival Luego en la acción esa del dado Marcas Hostia Te puedes meter ahí Si marca Carbó Y falla por Sinos Hay partido Exacto Aquí viene Rugge Carbó Aquí viene Rugge Rugge Ante Briones Rugge ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué bueno es! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! A la izquierda Rugge Carbó La puso al segundo palo ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! Pablo Hernández Para volver a poner Todo como estaba Antes de las armas secretas Es Spotify O Si falla Pablo Hernández Habrá partido Sí Totalmente Pablo Hernández Ante Capi Va Pablo Se escorra hacia un lado Intenta perfilarse ¡Golazo! ¡Gol! ¡El de Pablo Hernández! ¡No perdona! Es que Anda que se pone nervioso Los dos Te encuentras a Pablo Que te puede ir al segundo palo Al primero Y hace lo que quiere Espe Ah no, perdón ¿Morote? ¿Qué quieres? Un 7 Un 7 Venga, dale Mónica Morote Va Yo también lo Dos A la cosa va a decir Un número alto Uy, la del sí ¿Te quieres casar con el dado? Va ¿Cuánto quieres? Yo al revés Un 6 Va Venga Un 4 Un 4 4 para 2 Ahí está Bueno, está juego esto Gracias Susi Gracias Morita ¿Te confundiste? Sí Sí Se lo cuentan a las chicas de Queens Y me decían ¿Qué va? Sí, sí Hay mucho cachondeo con Espe Y con Morote No soy yo solo Sí, sí Te pones gafas Se sabe Se sabe Me pasó en Málaga Málaga la vi Y dices Oye Hombre, no Espe, Morote Sí Sí, sí Para la calor Va a tener que aguantar Beguer Contra Col Pablo y Guti Lo mismo A ver, con este resultado No creo que arriesgue Briones O sí O sí No creo, ¿no? No creo No, va conservador Briones Con 3-1 Se va a 3-2 Col Guti Capi aguantando Beguer Guti No le salta a Capi Para evitar regalar la portería Va a la otra para Col No sé si estaba en fuera de juego Parece clarísima de Guti Creo que no va ni por la bola Porque sabe que estaba en fuera de juego Jaimitada de Porcino Muy bien Muy bien Pablo Le ha dicho Si quieres ataca al portero Qué inteligente Muy bien Y ahora Ahí es la toma de decisión Como hablábamos antes Pues ya estaría Muy bien Pues nada Mete golito A un gol doble 6-4, ¿eh? Sí La importancia de penalizar ahora De capitalizar Belillas, Beguer, Rouget Todos por banda Beguer y Es buena Rouget Carbó La tiene Beguer Levanta la cabeza Belillas a Mago Rouget que tiene que regresar Del fuera de juego La tiene Carbó Golazo Gol Rouget Gol Es el mejor de la Liga Gol Gol 6-4 Y ahora Con gol doble Con partido Puede pasar cualquier cosa X, Beguer Desde el maquillo Ánimo Es un gol Es un gol Es un gol Después del partido Lo que reclamabas antes ¿no Gonzalo? La paciencia Al final La paciencia Con el tiempo Que parece que al espectador ¿No? O chuta, chuta Pero al final Tienen tiempo Y al final Acabas midiendo Y lo han hecho muy bien Cárdenas Y se han venido arriba X, Beguer, Tim Ahora Sí, claro Son esos dos minutos Que Tres, ¿no? Pablo Se escapa Buen centro Jacobo Belillas Involucrado en defensa Espeja Escupe balón El mini Pekka Atrás con Briones Briones que esconde la bola Y ahí la va a tener Rascando unos segunditos Jugando para Guti Iker A toda velocidad Para volver Porcinos Apela a la posesión De balón Nadir Cárdenas Briones Ahora ya presión Todo el campo De Buyer Cárdenas A punto de equivocarse La tibedorkis Salta Anthony Pasa arriba Para Nadir La cucharada Para Jacobo La puede liquidar Viene Jacobo ¡Fuera! Sigue con vida El X Buyerdip Qué bien han salido Desde atrás Qué bien han salido Desde atrás Y qué pena La finalización De la jugada Que era un pase Atrás Sí Me da esa sensación Tengo verlo Pero era así Lo que hablábamos Cuando saltas marcas Ahí Sí Ojo Rugger Carbó Pase arriba Para Iker Intenta pisar Aguanta Rugger Carbó No sé si estaba Fuera de juego Sí Lo pescaron a Rugger Le pide ahí Que la toque de primera No lo es No lo es No lo es No lo es Esta fue la de Jacobo Quiso definir al primer palo Cubrió muy bien Todos los espacios Ahí Capi En portería Priones Tiene que hacer un ataque Calmado Tiene que hacer Rugger Y pensar ahí Capi Rugger Carbó Antes Pablo Hernández Va Rugger Carbó Toca en Pablo Quiere jugar rápido Los Buller La pide Beguer Pase para Belilla Larguísimo Cárdenas de cabeza Dorquiz Dorquiz aguanta Se va por banda Sigue Dorquiz Apunto cometer falta Iker La cucharea Pase Mano de Anthony Mano de Anthony Es clarísima la mano Mano de Anthony Es malo Eso sí Vale Yo creo que es clarísimo Sí, sí No estoy queriendo Pero es malo No hay duda Le advierte Ángel De que no le reclame Con tanta vehemencia Una jugada tan clara De lo que retomaba Sí, al final Él no lo quiere hacer Pero el balón Toca la mano Eso es obvio Pablo Hernández Dos en la barrera Ahora no llega un tercero Porque Dorquiz Está abierto en la derecha Con poco ángulo Eso sí Pablo Hernández Pegaba en Anthony Dorquiz Beguer Banda para porcinos Quedan 55 segundos Jacobo en el área Pareciera acabársela La robó Rugger Carbó Desde el césped Se juega la vida La ganó Rugger Carbó La tiene Jacobo Falta de Jacobo Ahora van los Buyer a todo nada Esto es mérito De Rugger Carbó Totalmente Peleó hasta el final Adri Jimeno Compromiso Viene Adri Sigue Jacobo Adri Anthony Aquí viene Buyer Por la jugada del empate Anthony no cayó Pide en falta La tiene Dorquiz Lo va a liquidar por si no Dorquiz Gol 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 Por dos Deportinos Pidevar Por posible agresión Sobre Anthony Yo no sé si llega a estar Dentro del área Falta 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 Todo 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 Te oigo Te oigo Mira te ponemos esta primero de cerca Vale A ver si se ve Vale Oye, oye, oye Oye, que no lo ha pitado Tío Oye El codo pasea El codo pasea El codo pasea No, no, no Es ridículo Cámbiate la camiseta Cámbiate la camiseta Oye Cámbiate la camiseta Cámbiate la camiseta Cámbiate la camiseta A ver La intensidad del jugador Para mí No hay suficiente contacto Como jugadores Cámbiate la camiseta No va No va Es que no salta Es que no salta Eso sí No hay falta Es amarilla Cámbiate la camiseta Vale Es que es imposible Es imposible Que no la haya visto Vale Es imposible Es imposible Es imposible Que no la haya visto Gol Y no pita Falta No, no No pita Os estáis riendo en mí, ¿no? Os estáis riendo en mí Os estáis riendo en mí Que no me enfoque Os estáis riendo en mí Bueno, de mí, de mi hermano Y de todos Que no me enfoque Os estáis riendo en mí No me enfoqueis A ver, ¿no? Es totalmente ridículo Es totalmente ridículo Es totalmente ridículo ¿Qué hace? Me ha dado la cara ¿Pero qué hace? Briones Pablo Hernández Pablo Hernández Cárdenas Cárdenas en largo Jacobo Control de Jacobo Belías La tiene Mini Pekka Pelea con Ruggie Carbó Que le ganó la pelota Ruggie Carbó Aquí la tiene Kisbuyer Póngale dulce ese túnel Pero se la queda Pablo Dorquís Y se acaba aquí el partido Se terminó Con polémica incluida Un lolo que acaba de pasar ahora Bueno, una demostración Después de un año De que El nivel que tiene esta competición Hay gente que no lo da Eso es un facto Pero Enhorabuena Enhorabuena Gemita Habéis sido mejores Gracias chicos Obviamente Obviamente no No hemos perdido Por el árbitro Lo que sí que digo Que hablan mucho de la liga Los del árbitro Hablan mucho de la liga Hablan mucho de la liga Hablan mucho de la liga Y del miedo que tiene Muchos árbitros a Twitter Porque lo que no ha pitado ahí Es que No, es que No, no, es que Es de trending topic Lo que no ha pitado ahí Es de trending topic Es de película La cosa que no es ni falta O sea, la duda es Entre si es Amarilla O roja Porque le dan la cara No, te reitero No hemos perdido por eso No hemos perdido por eso Simplemente es una más Pero que es de película Es de Es de El debate no debería estar En si es falta O sea, es de trending topic Es de Es de que ahora mismo Se lo pongan en Twitter Y se debata Si es Amarilla o simplemente falta Ha dado gol ahí Hostia Que no pasa nada No hemos perdido por eso Reitero, eh Porcinos ha jugado mucho mejor Pero sí que es verdad Que el arbitraje Nunca es igual Y llega un momento Que bueno Tú tienes que ser mucho mejor Para poder ganar Y molesta No lo hemos sido hoy Habéis sido mejores Os habéis merecido ganar Pero hay cosas que no se pueden tolerar Al final un árbitro está para proteger a los jugadores Es una cosa de loco Y estamos en un momento que puedes pegar codazos en la cara y que no te pase nada No, que no pase nada, no, que den gol Pero bueno, es... Enhorabuena, reitero, eh Ya está Emita A Ibai Que está streameando Entiendo que nos ha conectado aquí también Igual está Enhorabuena Habéis sido mucho mejores Reitero, habéis sido mucho mejores Entiendo Entiendo vuestro enfado, eh Con esta última falta No, es que no... No, yo entiendo que los comentaristas tampoco hablen Porque obviamente no van a estar en contra de la liga No, no, yo dije que se sacó el codo a pasear Lo digo abiertamente, eh Se sacó el codo a pasear Dorky Es que no sé Es que no sé qué coño Es que no sé qué coño Es que el debate es si es amarilla o no Yo cuando he visto que ha hecho así gol He dicho que acaba de hacer este tío Joder, me han jodido la celebración Macarracos y Maceres Casi ya no puedo hacerosla No, ala, ala Ala, ala Ríete más Y meanos Y meanos Te mereces Mearte encima de nuestra cara Tampoco te pases Tampoco te pases Justamente habéis sido mejores Y es una realidad Habéis tenido muchísimas más ocasiones Y es lo que ha Pero nuevamente Es una pena Porque habéis sido mejores Y queda Y queda la imagen De la vergüenza esta que acabas de hacer Pues bueno, una más Ánimo Buyer Pero han sido mucho mejor Ánimo chicos Enhorabuena Obviamente Gemita Y vamos con Gracias Los protagonistas como mejores jugadores y jugadoras Sí, el Simio MVP El Simio MVP en esta ocasión va de capitanes Chicos Mapi, por tu parte No te cansas de hacer goles, eh No, hombre Eso es mérito también del equipo Y es verdad que nos llevamos las delanteras Pues ese mérito de meterla Pero bueno, al final Creo que están saliendo las cosas bien Y esta copa creo que nos está beneficiando Teniendo también un equipazo con ellos Así que estamos muy contentas Eso te iba a decir Guti Me decía Mapi Que ellas juegan muy tranquilas Porque saben que luego venís y arrasáis Bueno, esto es un trabajo en equipo Así que queda entre porcinas y porcinos Un día unos, un día otras Así que nos apoyamos Estamos para esto ¿Os veis con posibilidades para ganar la Kingdom Cup o no? Di la verdad Posibilidades hay Luego hay que llegar al playoff en línea ascendiente Así que hay que ver Pues lo veremos Enhorabuena chicos Gracias Y estos MVP's que tendrán que firmar con ese Sharpie Porque los Sharpies marcan sobre cualquier superficie Y obviamente tienes toda la información ahí en ese QR Abajo a la derecha en tu pantalla Mapi la primera En estampar su rubrica con el dorsal número 10 al final Lo propio hace el Mini P.K.K.A. Ahí está Guti Mapi le dejó sin espacio para firmar a Guti, eh Se robó toda la pantalla Lo será del Mini P.K.K.A. con guitarra incluida Ha ganado por Sinos Alekis Huberti